Luego de asegurar que existen elementos suficientes para determinar nexos de Rodrigo Vallejo con el crimen organizado, la dirigencia del PRD en Michoacán solicitó a la PGR su detención. Mediante un comunicado, el dirigente del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado, la Federal y la Secretaría de la Función Pública que deben de revisar exhaustivamente las cuentas públicas y la operación de los programas de gobierno que ejercieron Fausto Vallejo y Jesús Reina para evidenciar problemas, apoyos al crimen organizado y constatar los probables desvíos y malversaciones de recursos. El líder perredista dijo que los escándalos que ha registrado el PRI durante los últimos meses evidencian sus vínculos con cabecillas del crimen organizado. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Lamenta el alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, que la PGR determine la responsabilidad delictiva de una persona por la publicación de videos y no a través de una investigación sólida. Al referirse al caso de Rodrigo Vallejo Mora, el representante de los alcaldes PRIistas de Michoacán dijo desconocer si alguna ley señala que alguien deba ser sancionado por aparecer en un video. Yo creo que se está actuando ya a través de videos, hemos visto algunas situaciones que todo se actúa a través de videos y no sé si la ley contempla que si alguien aparece en un video inmediatamente debería ser sancionado. La verdad yo lo ignoro, yo dejaría esta situación pues en manos de la autoridad competente y que sean ellos los que definan. También dijo que sería irresponsable por parte de la autoridad exonerar a alguien que reconoce un delito en video. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Se dice que el amor de un padre hacia un hijo es incondicional y así es como lo demuestran varias personas que duermen afuera del hospital infantil desde hace varios días sin importar el clima, con tal de estar cerca de su ser querido. Tenemos como 20 días. Pues ya voy para 15 días. Cartones, periódicos, plásticos, ramas y en ocasiones alguna cobija es lo que usan para protegerse durante las noches de lluvia, frío o calor. Estas personas que la mayoría de las veces vienen desde lugares muy lejanos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Integrantes de la mesa directiva de la Asociación Civil para la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo denunciaron la usurpación de funciones por parte de Abraham Villanueva Mondragón, quien se ostenta como presidente de la agrupación. A últimas fechas hay una persona que se ha ostentado como presidente de la asociación usurpando funciones que no le competen. Es el caso del señor Abraham Villanueva. En rueda de prensa informaron que esta persona se dijo electa al cargo en una reunión que se realizó con un reducido grupo de personas afuera del plantel el pasado 28 de junio. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Consternada por ver que los familiares de pacientes del Hospital Infantil de Morelia pasan largas jornadas sin comer por falta de dinero, Zaira Figueroa se sumó hace cuatro meses a un grupo de voluntarios que cada jueves le lleva comida caliente. ¿Quién comerse para que todos alcancen un poco de esto? Yo colaboro con ellas desde hace aproximadamente unos cuatro meses. Ellas tienen como dos años en esta labor. Ellas vienen cada ocho días, los jueves en la mañana, a compartir un desayuno. Este grupo que se conformó hace diez años y que está respaldado por varias personas alimenta a quienes enfrentan el sufrimiento de tener un ser querido enfermo y además carecer de recursos para comprar alimentos. Turnados por días o semanas, existen varios grupos de benefactores que a cambio de una sonrisa o una mirada de fe alimentan a quienes se encuentran en desgracia afuera de un hospital. Con información de Andréa Fernández, Informa, Cuasar TV. Un total de 10 millones de pesos para rescate de espacios públicos en los municipios de Zamora, Urúapan y Zaguayo, fueron entregados este jueves dentro del Plan Michoacán. El día de hoy hemos entregado prácticamente 10 millones de pesos a estos municipios que son el 30% de lo que el Gobierno de la República habrá de poner en estos programas de espacios públicos. Estos recursos forman parte de los 30 millones que entregó en una primera fase el Gobierno Federal de un total de 823 millones que serán invertidos para el Estado durante el 2014. Para Cuasar TV, Andréa Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.